Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva, en todos los aspectos de nuestra vida. Si aplicamos la gerencia, vamos a administrar mejor los recursos y vamos a alcanzar más fácilmente nuestros objetivos. Un objetivo fundamental, construir nuestra propia marca personal. Sobre todo aquellas personas que quieren ser emprendedores y construir su propia máquina financiera. Por eso vamos a hacer contacto con Cristín Costa, especialista en imagen, en branding personal. Cristín, ¿qué tienes hoy para nosotros? Bueno, voy a hacer un paneo general por lo que lo deberían, cómo se deberían presentar los hombres y las mujeres a una primera entrevista. Con respecto a los hombres, que es como mucho más sencillo el look porque es como más restringidas las opciones. Una cosa importante es que deben ir bien afectados, bien peinados. Y por lo general, con un buen accesorio, un reloj y un cinturón es suficiente. O sea, una camisa que sea blanca, bien planchada, de botones y manga larga. Preferiblemente un pantalón que puede ser gris o mi recomendación es gris o marrón. Pero en el caso del pantalón negro, hay que tener cuidado con el aspecto de que las telas negras sintéticas no son de buena calidad y se marcan en los detalles como, por ejemplo, cualquier polvo, pelusa, que se note, ¿no? Entonces es preferible un color gris que te da mucha elegancia, te da mucha firmeza y da mucho más presentación que un pantalón negro, por ejemplo. Interesante. Y en el caso de las damas. En el caso de las damas, hay unos tips muy interesantes. Por favor, no utilicen ropa ceñida en una primera entrevista. No se puede utilizar minifaldas. Es preferible utilizar una falda corte recto. Una camisa de manga larga o tres cuartos, abotonada. No utilizar camisas de tiritas. Y es preferible una falda a un pantalón. Y estamos hablando de un look profesional. Ojo. Gracias a Cristín Costa por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, construyendo tu imagen personal. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. AXN Fintan. AXN Fintan. Es un tanque de pensamiento constituido por el mundo. Es especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.